Como potro encalambrao, como toro rechazao, ya no le camino más Puede que sea la más bella, pero estoy muy tras su huella Porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad Como toro encalambrao, como potro rechazao, ya no le camino más Puede que sea la más bella, pero estoy muy tras su huella Porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad El meterme entre sus brazos y sentir cuando se va Que poco a poco me amé, ya la maluca soledad Pero ella no se le nota, ese amor que me profesa No se le deja expresar, el amor no se mendiga Y hoy me planto en mi lugar, y aunque me muera de amor Ya no le camino más Te las dejo ahí